Jorge, ¿sabés cómo salió Banfield? Ah, Banfield. Y Banfield hizo un gol. ¿Un gol? Muy bueno. A los 13 minutos, sí. Mirá, qué bueno. ¿Vos sabés Banfield? Sí, claro. Bueno, pero siguió el partido. ¿Sí? ¿Y cómo salió? ¿Sabés qué pasó con Banfield? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Banfield hizo un gol a los 13 minutos. Te lo dejo pensando. Réstase a datos. Y al condo como un verdadero psicópata de la información mantiene en vilo a sus ocasionales interlocutores. Banfield. Banfield. Su accionar es demencial. Esto es prueba de que la música que escuchamos influye en nuestras conductas.